CESA POWERS Y la verdad es que por primera vez estoy de acuerdo en lo que está haciendo la chepa Así es amigos y es que la chepa ahora va a lanzar de solista a Juan, a su hermano Exacto y es que pues la verdad eso si se lo aplaudo a la chepa hasta que hace algo por sus hermanos Ey 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 no me malentiendan y me malinterpreten Ahí les va Si lo hace de bien, de buen corazón y que es real lo que va a hacer que lo va a lanzar como solista Que chingón, mira chepa Felicidades señor José Torres Pero como sabemos que este güey es pura farsa y nada más puras mafufadas 3000 El Pinocho, el Fantasías Pinocho Entonces pues que chingas humana En fin amigos supuestamente va a lanzar de solista a Juan Ahora va a ser Juan Torres y su banda o su norteño o sus músicos, algo así por el estilo La verdad es que a mi se me hace una muy buena idea amigos porque déjenme decirles que ese Juan Pues la neta es que no se mete con nadie El único error que tiene es ser hermano de la chepa de José Torres del Mentiritas 3000 Y es que miren, escuchen nada más como canta Juan Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y es que para ser sinceros amigos Pues no canta tan mal Se la rifa O sea, un poquito de afinación Y queda listo Podría yo decirles y jurarles Que Juan canta mucho mejor que la chepa Pero ahí les va amigos Como todos saben que la chepa es envidioso Si a Juan le empieza a ir bien Obviamente la chepa que va a hacer Lo va a desmeritar Ya no le va a dar el apoyo que dice él Supuestamente que le va a dar a su hermano Estoy casi seguro Que no le va a dar ya ningún apoyo Si Juan empieza a destacar Más que la chepa en la música Y es que es obvio Como les digo Juan canta bien No quiere decir que es un cantante De aquellos, ¿verdad? Pero está mejor afinado Y mucho mejor entonado Que la chepa Obviamente sabemos Que de aquí Para que esto sea real Falta mucho Porque se los vuelvo a repetir La chepa únicamente es el Fantasías Pinocho Únicamente lo hace para llamar la atención Porque carece de contenido Lo vuelvo a repetir amigos La neta que chingón sería Escuchar a Juan cantar como solista Pues sin necesidad De estar detrás del nombre De su hermano, ¿verdad? En fin amigos Si esto es real Pues que chido que la chepa Haga eso por su hermano, ¿no? O yo me imagino Que ha de haber pasado Un problemilla En el cual Pues ya Juan Ya se quiera regresar a México Y la chepa Pues porque no se regrese Pues lo convenció Así como de comprarles un carro La vez pasada Que era uno para cada quien Y terminó comprándole uno Para los dos En fin Para Chumo y para Juan En fin amigos Yo siento que ya se quería regresar Y este güey no lo dejó Y le dijo Te voy a hacer tu página hermanito No te vayas hermano Yo te hago tu página Mira Para que Para que te vaya bien No hay necesidad De que estés allá en México Y obviamente a la chepa Pues no le conviene Que se regresen sus hermanos A México Porque va a empezar A soltar la polémica Así es el chismecito Y obviamente Pues van a volver A tener problemas Como los tiene con Freddy En fin amigos ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que si les gustó el video Pueden regalarme Un maravilloso like Un magnífico comentario Recuerda que si eres nuevo Será un placer tenerte En la familia del asadero Suscríbete Y comparte este video Recuerden que los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Ahí andamos Al orden para el desorden El asadero